¡No te esperes! 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 A lo mejor por atrás. Vengo a ver al señor Roth. ¿Armas? No, gracias. Ya tengo las mías. Debería estar en el escenario, señor. Por aquí. Ya está aquí nuestro invitado. Tome asiento. Lo he estado observando de cerca. Creo que sus heroicas hazañas en su lucha contra Crawford Starrick son admirables. He eliminado a todos y cada uno de sus soldados. ¿No es tan molesto? Al contrario. Los imprevistos son la sal de la vida. Pero el señor Starrick es otra historia. Todos son órdenes. Es tremendamente aburrido. ¿Qué me dice de unir fuerzas para derribarlo? No sé si me convence mucho. Amigo mío, si no le brindo la oportunidad de hacerle daño a Starrick, le doy mi permiso para irrumpir en este teatro y matarme con sus propias manos. ¿Y qué gana usted con todo esto? La oportunidad de divertirme junto al hombre más valiente de Londres. Acepto el trato. ¡Luis! ¡Mi carruaje! ¿Qué? Vamos. Por aquí. Bueno, no esperará que vaya yo solo, ¿verdad? Tome las riendas. ¡Buena chica! Conductor, aceite páncras. Y rápido que tengo prisa. Tenía entendido que Starrick y usted luchaban por la misma causa. ¿Qué sucedió? Bueno, necesitaba a mis hombres para entrenar a los de su banda. Pero como persona es detestable. ¡No me diga! Robar la libertad es el peor pecado que hay, Jacob. Es negarle la humanidad a él. ¡Eso es cierto! ¿Y St. Pancras nos librará del sufrimiento? En la estación hay un enorme cargamento de explosivos listos para ser enviados a Starrick and Coop. ¿Y pretende robarlos? ¡No! Pretendo hacerlos explotar. ¡Sí! ¡Esto servirá! Hay un tren estacionado en St. Pancras. Pretendo destruir la mercancía de Starrick, provocando el caos a mi paso. ¿Y por qué no, Jacob? ¿Por qué no? En este momento, el tren avanza hacia nosotros. Puede que le sirva para entrar a la estación sin ser visto. Siempre que no se salga de la vía. Le desearía buena suerte, pero no la necesita. Me aseguraré de que los refuerzos de Starrick no se acerquen a la estación. No sé. Preparar, eh? Lo quer surtout que ellos acerquen a los cargos en Pesús. Fine. Esa es einfachena y bueno convertir en dos cargos voros mayores. El todo es desceplor de los好好. ¡Et pa' días! ¡Suscríbete! 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 ¡Creo que lo asusté! ¡Que alguien se ocupe de él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alguien entró sin permiso! Algún día, Brighters, comprenderán que hago esto por su propio bien. ¡Gracias! 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 ¡Tenemos visita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame disparar! ¡No! ¿Dónde va? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos siempre huyes! ¡Siempre huyes! Van dos, sería una lástima parar ahora ¡Vamos! Si hubiéramos tenido los explosivos hace dos meses, no estaríamos aquí. Ya lo sé. Mi hermano está muerto por culpa de los grupos. ¡Que alguien se ocupe de él! Aquí hay algo que no está bien. Yo pensaba que lo atraparía aquí. Deberías tenerme miedo. Ha desaparecido. Queda un cargamento. Necesito a alguien que sepa manejar esta chatarra. ¡Ey! ¡Quíteme las manos de encima! ¿Qué cree que... ¿Qué cree que está haciendo? Cálmese, por favor. Tranquilo. No hay por qué armar alboroto. ¿Qué es lo que quiere de mí? Que mantenga en marcha la locomotora. Muy bien. Lo ayudaré. No me hagas daño. Soy un pasajero más. Lo de apuntarle con una hoja afilada en la espalda es meramente anecdótico. ¿Sería tan amable de poner esto en marcha? ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que nos hacía. ¿Qué? 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 ¡Espléndido! Starry pronto pasará a hacer historia. Me quito el sombrero. Discúlpeme, debo irme. Venga a verme otra vez. ¡Gracias!